Iniciamos con temas locales donde el sábado por la tarde el fútbol de Arkansas derrotó al estado de Mississippi 31-28 por segunda temporada consecutiva. Los Razorbacks volvieron más fuertes que nunca después de la semana de descanso y ahora han ganado dos juegos seguidos. Los Hawks ahora tienen un récord de dos victorias y tres derrotas en el juego de SEC y seis victorias y tres derrotas en la temporada regular. Los Razorbacks estarán en acción el sábado contra LSU. Esperemos poder obtener una victoria más este fin de semana.